Teniendo en cuenta el último boletín oficial del Ministerio de Salud de la Nación a la semana epidemiológica 44, que es el día 8 de noviembre, en la Argentina hubo 46 casos confirmados de sarampión. En la provincia de Santa Fe solo dos, hasta ahora, que fueron importados. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante. Importado quiere decir que estas dos personas han viajado a algún lugar del mundo y se han contagiado el sarampión fuera de la provincia de Santa Fe. Entonces no son casos autóctonos, muy distinto lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, que en algunos distritos hubo casos propios, entonces por eso en esas zonas de la provincia de Buenos Aires se incrementa el número de dosis que se necesita para la protección. O sea, hay que hacer dosis extra, no lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, teniendo el calendario de vacunación completo de acuerdo a la edad, no necesitamos hacer ninguna dosis extra de vacuna del sarampión. O sea, en la provincia de Santa Fe no hay campaña de vacunación en este momento para sarampión. Es importante destacar esto porque muchas personas se han acercado a diferentes organismos de salud preocupadas ante esa situación y queriéndose vacunar aquí en la provincia. Claro, pero es importante también recordar cuántas dosis y a qué edad deben tener. Entonces, los chicos que son menores de cuatro años deben tener una dosis de vacuna. Los chicos que ya están haciendo el ingreso escolar deben tener ya a partir de los cinco años dos dosis de vacuna antizarampionosa. Y después, todos los adultos que nacieron hasta el año 1965 deben certificar o tener anticuerpos positivos de que tienen dos dosis de vacuna o anticuerpos positivos para el sarampión. O sea, que esa es la población que nosotros más tenemos en riesgo. Los chicos generalmente están vacunados o cuando concurren al control con su pediatra o al centro de salud se controla el carnet de vacunas y es como más fácil de controlar esa población. El tema son los adultos, los adolescentes, los adultos más grandes. O sea, estamos hablando de 1965 que es la fecha tope, porque se considera que esos adultos que nacieron después de 1965 ya han adquirido la defensa en forma natural por el contacto que han tenido con el sarampión en algún momento. Entonces, esta población de adultos más grandes es la que nos cuesta que estén vacunados. Así que, bueno, yo recomiendo que a todas las personas que concurran al centro de salud o hablen con su médico de cabecera, se hagan controlar el carnet de vacunas, busquen los carnet de vacunas porque, bueno, para sarampiones es importante que todos estén vacunados. Para recordar, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad para cualquier persona que no esté al tanto, que quiera saber o que esté alerta ante cualquier aparición sintomática? Sí, en general, bueno, aparece con fiebre, nosotros decimos el triple catarro, que es como que aparece una conjuntivitis, tiene catarro, tiene como un resfrío y, además, hace un brote que se llama exantema, que es como que se le apareciera una erupción. Ante esos síntomas hay que consultar urgente al médico y, bueno, y el médico sí considera que se hacen todas las medidas de control epidemiológico en ese momento sospechando una enfermedad febril exantemática donde está incluido el sarampión. ¿Descubierto a tiempo no hay ningún tipo de riesgo ante el tratamiento que se realiza? En general, el sarampión no tiene ningún tratamiento porque es una enfermedad viral y no hay ningún antiviral para el sarampión. Se hacen medidas de sostén. Por supuesto que descubierto a tiempo, bueno, uno tiene que ver el estado inmunológico del paciente. En algunos casos es leve y en algunos casos sí, es muy complicado. Sobre todo en los bebés menores de, o sea, que estamos comprendidos, los menores de un año a quienes no podemos vacunar, sobre todo los menores de seis meses que no se puede vacunar. Entonces, bueno, por eso también es importante que toda la otra población esté vacunada para no contagiar a estos bebés a quienes no le podemos hacer la vacuna.